Pregunta, el único que veo siempre es Nadine Rejal, los demás no ponen la camarita. ¿Ya vieron la teoría de series de Fourier? Creo que no, o no, o no me acuerdo. No sé, los otros chicos. Sí, sí, lo mismo, pero muy por encima, sí, muy rápido. Muy por encima, bueno. Voy a compartir pantalla, empezamos a hacer un repaso y bueno, aprovechamos para hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Y después siempre es bueno ver algo de teoría, refrescar y después ver los ejercicios, ¿no es cierto? Así que empezamos con series de Fourier. Bueno, voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve bien. El otro día le puse optimizar clic de video, pero se veía peor. Vamos a verlo ahora, díganme ahí cómo se ve. Se ve bien, se ve mal, más o menos. Se ve bien, se entiende lo que dice. Se ve bastante. Bueno, de todas maneras, sí. Bueno, lo importante es que se vea, digamos, ahora les comento, a los que les interese, si lo pueden hacer, la aplicación CanScanner, me mandó un mensaje para los que quieran tener la aplicación Premium, por lo cual sería interesante por el tema del COVID, ¿no es cierto? Para docentes y alumnos. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es enviar... ¿Te escucho? ¿Te escucho? Parece que tiene un retorno... Ah, bueno, a ver... Bueno, tengo el micrófono habilitado, nada más. ¿Se siente retorno? Me parece que debe haber alguien con el micrófono abierto, o sea, cierren los micrófonos y yo tengo habilitado el micrófono a ver si no hay retorno ahí. Ahora está, ahora sí. Claro. Es así, cuando uno tiene un micrófono abierto, por ahí se mete ruido. Bueno, le estaba comentando, entonces, hay una aplicación que se llama CanScanner, en la cual ustedes pueden tener las funciones Premium, ¿no es cierto?, para escanear. Ahora sacó, ustedes pueden escanear un libro de a dos hojas, ¿no es cierto? Y tiene otras funciones más, que se la pueden habilitar Premium, mandando a la empresa CanScanner el mail de, digamos, de la universidad, no sé, habría que ver con la universidad. Yo le mandé un mensaje y me dijeron que hay que mandar, por ejemplo, en el colegio, hay que mandar a un colegio donde uno trabaje, y de ahí vincularlo para que ellos vean con un Facebook del colegio o de la universidad. Así que les paso esa información para los que quieran tener las funciones Premium, que está muy buena, y aparte pueden hacerle escanear, puede escanear en HD, está muy buena. Así que si lo quieren gestionar, lo pueden hacer. Profe, yo la aplicación que recomiendo es el Adobe Scan, funciona muy bien, y tenés infinitas, digamos, escaneadas, por así decirlo, y lo podés adjuntar todo en un solo PDF de una, sin tener que andar después adjuntando imágenes o cosas, y tiene muy buena calidad. Perfecto, ya lo voy a probar. Vamos a ver qué funciones tiene, y bueno, bienvenido sea, si es gratuito, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto es gratuito. Claro, está bien, está bien. Ya lo voy a probar. Bueno, empezamos con serie de Fourier. Bien. Más o menos se ve ahí. Bueno, si nosotros tenemos una señal periódica, fíjense acá en la formulita, S de T es igual al valor pico por el seno de omega T más T. Nosotros esta función periódica la podemos representar gráficamente en el dominio temporal, y va a tener, la podemos definir con tres parámetros, que es el valor máximo, la fase inicial, que puede ser el ángulo o tiempo, ¿no es cierto?, y el periodo. Fíjense acá, por ejemplo, esta función senoidal, ¿no es cierto?, está representada por esta señal, o sea, ¿cómo la podemos definir en función del tiempo? La amplitud máxima, el seno, fíjense acá en la fórmula, dice seno de omega T más Tita. ¿Por qué dice más Tita? Cuando omega T vale, por ejemplo, acá, bueno, la fase inicial, es menos Tita, tendríamos cero, y el valor de la función se anula acá. Esta función estaría adelantada con respecto a una función senoidal que pase por cero, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta función viene definida por la amplitud máxima, la fase inicial, acá está definida por T sub Tita, no es T sub Tita, y por el periodo T. Bien, la genialidad de Fourier fue representar esta misma función en el dominio de la frecuencia. Entonces, esta función es lo mismo representarla con estos tres parámetros, o bien representarla en el dominio de la frecuencia, que la información que nos va a proveer es la misma. Con estos dos gráficos. Un gráfico se llama espectro de amplitud y el otro espectro de fase. A ver, lo voy a ampliar un poquito más. Y fíjense en si se ve ahí. Vamos a ver. Esto, esta señal acá, senoidal, periódica, me da la misma información que si nosotros hacemos dos gráficos. Un espectro de amplitud en una determinada escala, y el otro es un espectro de fase, el ángulo de fase. En función, no es cierto, en lugar del tiempo, de la frecuencia angular. En una determinada escala, entonces, aplicamos la amplitud y en otra, el ángulo de fase de la señal. Que vendría a estar definido por la fase inicial. Fíjense ustedes que no es más ni menos estas barritas que figuran acá en una determinada escala, sería la representación de una señal senoidal, esta señal senoidal, vista, digamos, en el sentido, o sea, la amplitud máxima sería la altura máxima de esta barrita. Vale decir, fíjense en la manito que compongo. Si yo observo en este plano, en esta dirección, o sea, si, a ver, si roto, fíjense acá la señal senoidal. Ustedes imagínense que esta señal senoidal la rotamos 90 grados en el espacio. La giramos 90 grados. Lo que vamos a estar viendo, ¿cierto?, es solamente la amplitud máxima. Bien. La herramienta, entonces, que nos permite pasar en función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es justamente la serie de Fourier. cualquier, cualquier, bueno, una pregunta, una función periódica, ¿cuándo es periódica una función? ¿Se acuerdan cuando una función es periódica? ¿Cuándo se repite en el tiempo? Exacto. Cuando el valor de la función en cualquier punto es igual al valor de la función en el periodo T más ese punto T. O sea, f en T va a ser igual a f en T más el periodo T, siendo la ventanita, el periodo T. ¿Cierto? Toma el mismo valor. O sea, se va representando o se va ciclando los mismos valores cada vez que se cumple un periodo T. Bien. Entonces, la serie de Fourier nos permite pasar desde una función periódica a una sumatoria de señales senoidales o pos-senoidales. Es decir, lo que me está diciendo, en definitiva, el concepto de Fourier es el siguiente. Yo tengo una función periódica. Entonces, la puedo aproximar mediante la serie de Fourier, mediante una sumatoria de funciones senos y cosenos, ¿no es cierto? En el cual podemos representarla y hacer la igualación f de T cuando se produce, cuando tenemos que, se comprueba que se produce un producto escalar entre la función periódica y las funciones senoidales o pos-senoidales. Se demuestra que se produce la igualdad, o sea, la aproximación de esta serie de Fourier, esta sumatoria, ¿no es cierto? Que después se aplica al principio de superposición, cuando se cumple que las funciones son ortogonales. Cuando son ortogonales, bueno, justamente las funciones senos y cosenos son ortogonales. Ese producto escalar de la función periódica, a ver si lo podemos visualizar acá. Fíjense que esta sería la serie de Fourier. Es un término, esta es la f de omega T, que figura acá, es la función periódica. Y la hace igual, es decir, que yo la puedo igualar a esta sumatoria de funciones senoidales y cosenoidales, más un valor medio, que deberían ser para una frecuencia cero. Bueno, estas señales senoidales y cosenoidales, aplicando el principio de superposición, podemos, digamos, aproximar nuestra serie de Fourier a la función original. ¿Por qué lo podemos hacer? Justamente porque los errores que se cometen, o sea, el error mínimo cuadrático de las funciones senoidales son las que se adaptan específicamente para producir un error mínimo. Entonces, la brillantez de Fourier fue que podemos representar, igualar una función periódica y aproximarla por esta sumatoria de infinitos términos, ¿no es cierto?, de funciones senoidales y cosenoidales. No obstante, mediante pasos trigonométricos podemos expresar esta función periódica y aproximarla en lugar de senos y cosenos, en lugar de senos solamente. Hay que hacer unas transformaciones trigonométricas o en función de funciones exponenciales, ¿sí? Que no lo vamos a ver. Solamente nosotros vamos a trabajar con funciones senos y cosenos, y vamos a ver cómo se pasa a funciones senos solamente cuando tenemos, por ejemplo, un generador poliharmónico en el cual se puede aplicar el principio de esa preposición y hacer el estudio en función de senos solamente. Ahí prescindimos de los cosenos. Entonces, bueno, ese sería el concepto, ¿no es cierto?, de que estas funciones senoida y cosenoidales son funciones ortogonales cuyo producto escalar, ¿no es cierto?, se hace la integral porque es una sumatoria, ya que se aplica el principio de superposición y vamos aproximando, cuando mayor número de términos tomemos, más nos aproximamos a la función periódica original. ¿Quién me va a definir cuál va a ser de todas las frecuencias la preponderante? Bueno, cada una de estas armónicas tiene que ser de frecuencia múltiplo entero. ¿Qué significa? Que tenemos la frecuencia fundamental, que es la misma frecuencia que la señal periódica. Si la señal periódica tiene una determinada frecuencia, llamémosle f sub cero, la frecuencia fundamental es f sub cero. Luego, se hace una somatoria y se va incrementando en múltiplos enteros, o sea, frecuencia fundamental, el duplo de la frecuencia fundamental, tres veces la frecuencia fundamental y así sucesivamente. No hay valores, o sea, son todos valores discretos, no hay valores intermedios. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos, aplicamos, a ver, acá tenemos la formulita, esta es la fórmula de la serie de Fourier que tenemos que aplicar, bueno, esta acá es la función de senos y cosenos, ¿no es cierto? Fíjense en los coeficientes b sub mn y c sub mn. Estos coeficientes son los coeficientes de los senos, y c sub mn es el coeficiente de los cosenos. Siendo n el orden de la armónica. Para n igual a 1, armónica fundamental, que es la misma armónica, lo voy a repetir, de la función periódica, frecuencia cero, si la frecuencia es cero, el seno se anula, fíjense acá el seno, se anula, y a través de transformaciones matemáticas, nosotros podemos determinar los valores de los coeficientes b sub mn y c sub mn. Estos coeficientes, cuando más grandes sean, significa que ese valor de seno correspondiente a la armónica que estamos analizando, porque empieza con armónica fundamental, segunda armónica, tercera armónica, cuando mayor sea el coeficiente, me está aumentando el término, el valor del término. Eso significa que va a ser preponderante cuando hagamos la aproximación de la señal. Y ya después los otros términos van a ser de menor valor, ¿no es cierto?, y no van a tener tanta incidencia, digamos solamente para complementar la forma de la función en determinadas partes. ¿Más o menos se entiende? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Bien. Entonces, esta sería la serie de Fourier, ¿no es cierto?, que está compuesta por un valor a su cero, que es el valor medio de la función, y la sumatoria de seno y coseno para n, que varía de 1 a infinito, en valores múltiplos enteros. Bueno, lo que dice la bibliografía es que, bueno, que aplicando el principio de superposición, aproximamos, de acuerdo al número de términos que tomemos, a esta función, f omega t, que es nuestra función periódica, de periodo t. Bueno, luego acá en el libro de Pueyo hace una demostración, ¿no es cierto?, integrando, bueno, etcétera, etcétera, que ya se lo habrá dicho el ingeniero mayor, ¿no es cierto?, y se puede calcular el valor a su cero, el valor a su cero es el valor medio de la función, 1 sobre 2 pi, la integrada entre 0 y 2 pi, o t, el periodo t, ¿no es cierto?, de f de omega t, de la función periódica, por diferencial de omega t. Yo les sugeriría, como vimos en los ejercicios anteriores, que en lugar de omega t, trabajen con valor de x, hicimos un ejercicio para evitar multiplicar por la frecuencia angular, que se complejiza el desarrollo. Bueno, después de hacer una serie de multiplicaciones y transformaciones, llegamos al cálculo de los coeficientes, o sea, las funciones ortogorales las ortonormalizamos, porque las dividimos por pi, ¿no es cierto?, y los coeficientes, estos que calculamos, son los coeficientes que intervienen en la serie de Fourier, para cada una de las frecuencias. Fíjense que siempre, el periodo entre 0 y 2pi, un periodo completo, en los ejercicios no hace falta tomar 2pi, o sea, entre 0 y 2pi, sino que pueden hacerlo entre menos pi, y pi, ¿no es cierto?, lo importante es que abarque un periodo, y nosotros lo vamos a seleccionar de acuerdo a nuestra conveniencia como para facilitar el cálculo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una simetría en la señal, como ya vimos, ¿para qué vamos a integrar en todo el periodo, o en la mitad del periodo, si podemos integrar, por ejemplo, en un cuarto de periodo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, le vuelvo a repetir que el periodo de integración lo tomamos nosotros a gusto y paladar nuestro, como más nos convenga. Y fíjense acá siempre esto, no se equivoquen, 1 dividido pi, que significa que acá 1 dividido pi es la mitad del periodo, ¿no es cierto? Si el periodo es 2pi, tenemos acá la mitad del periodo. Bueno, esto es importante que lo anoten. Acá les voy a poner, acá, bueno, no sé si vieron las características de simetrías de las señales. Fíjense acá en la gráfica, esta señal triangular es una señal par. ¿Cuándo una señal es par? Cuando el valor de la función en f de t o en f de omega t, fíjense acá la ordenada es el mismo valor en la función en menos omega t. O sea que el valor de la función en omega t va a ser igual al valor de la función en menos omega t. Bien. Vamos a ver una función impar. Acá tenemos una función impar. Fíjense en esta onda triangular. Dice que una función es impar cuando el valor de la función en omega t, acá, esta amplitud, es igual al valor de la función en menos omega t, pero cambiada de signo. ¿Se ve eso? Sí, 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 se entiende bien. Se lo marco con rojo acá, mira, acá tengo para marcar en rojo en pdf. A ver, lo voy a anotar acá para que se vea. Ustedes van el valor de la función en menos omega t, pero cambia de signo. Bien. Y por último, la simetría simétrica de media onda, que sería este el caso. Fíjense, el valor de la función, ahora lo vamos a marcar, acá en rojo, ahí está. El valor de la función en omega t es igual al valor de la función en omega t más más cuánto? Acá tenemos la otra. ¿Cuánto es el periodo de esta función triangular acá? 2pi. 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 Perfecto. Entonces, acá se lo marco, entonces el valor de la función, ahora se lo ponemos ahí en rojo, el valor de la función en omega t es igual al valor de la función en omega t cambia de signo más t sobre 2. Acá fíjense que figura omega t, la función omega t más pi, que sería como el periodo de 2pi sería t sobre 2, la mitad del periodo, ¿no es cierto? Bien. Anoten esto para los ejercicios. Acá se lo voy a ampliar para que lo vean bien. Bueno. Cuando es par, la función f de omega t, la función periódica está conformada por el término a su cero que puede ser cero o distinto de cero. Depende de la función. A veces por simple inspección nosotros podemos determinar que es cero, pero a veces no es cero. O sea, que pongan ahí que a veces puede ser cero o distinto de cero. Y posee los términos en cosenos solamente. O sea, que nosotros lo que vamos a tener para calcular nuestra aproximación o nuestra serie Fourier, nuestra aproximación a la función periódica, vamos a tener que calcular que es solamente a su cero o tal vez no y vamos a tener que calcular solamente el valor del coeficiente c sub mn que es para cosenos solamente. ¿Anotaron eso? Esto es importante porque en todos los ejercicios siempre cae una simetría en la mayoría de los ejercicios. A menos que, bueno, que sea un ejercicio que no presente la señal ninguna simetría. Bueno, ahí ya tienen que calcular todos los coeficientes, ¿no es cierto? No nos queda otra. Bueno, cuando es impar fíjense que no tiene valor medio. A su cero es igual a cero y solamente contiene términos en seno solamente. O sea que tenemos que calcular los coeficientes b sub mn para, acá lo tienen, para cada una de las frecuencias. Y cuando la señal es alterna o simétrica de media onda, la función, la serie de Fourier también tiene, a igual que cuando es impar, tiene el valor medio nulo a su cero es igual a cero, es nulo y tiene términos en senos y cosenos. Por lo tanto vamos a tener que calcular los coeficientes b sub mn y c sub mn. Vamos a tener que calcular los dos coeficientes para los términos seno y coseno, pero solamente para valores de n, o sea, orden de la armónica, impares. Ya que se demuestra matemáticamente, no sé si se lo habrá demostrado el ingeniero Sotomayor, que para valores pares se anula. Entonces, ¿para qué lo vamos a calcular? Bien. ¿Lo anotaron? Sí. Bueno. Perfecto. Vamos a un poquito acá. Bien. Bueno, esto lo podemos visualizar. Nosotros vamos a trabajar en ejercicio, si a ustedes les gusta trabajar, bueno, ahora lo vemos, ¿no es cierto? Cómo se pasa de la serie de Fourier de senos y cosenos a serie de Fourier de senos solamente. Pero en los parciales, ¿no es cierto? Me parece más fácil hacerlo en función de senos y cosenos porque no tenemos que hacer la transformación que vamos a ver ahora. Bueno, esta sería la formulita en función de senos solamente. ¿Qué dice? Que como la diferencia entre senos y cosenos es un desfasaje de pi sobre 2, de 90 grados, entonces se hace una transformación trigonométrica y podemos pasar la serie de Fourier a función de senos solamente. Con un ángulo de fase no nulo. El ángulo de fase del armónico es este. Fíjense, acá se lo pongo en grande, tita sub n. La función está en senos solamente y tenemos una que calcular esta amplitud del armónico. Pero, ¿cómo la vamos a calcular? con los valores obtenidos de la forma de senos y cosenos. ¿Cierto? O sea, tenemos que pasar obligatoriamente por la serie de Fourier de senos y cosenos. Y después pasamos a senos solamente. Bueno, como dice acá, dice la ventaja respecto con esta forma de trabajar, ¿no es cierto? En función de senos solamente, es que si f de omega t es una función provista por un generador poliharmónico, se puede hacer el estudio como la suma de n generadores en función de senos solamente. O sea, como si fueran n generadores, ¿no es cierto? Cada una de distintas frecuencias que me provee, que me provee, que me provee, que me provee, que me da el generador estudiado. Que me provee, perdón, se me trabó. Bien. Bueno, acá hace una transformación trigonométrica. Bien. Después lo pueden observar. Calcula los coeficientes. Bueno, con esto se puede calcular los coeficientes. Hace una relación B sub mn y C sub mn es igual al valor de la amplitud del armónico de senos solamente. Lo eleva al cuadrado ambos términos. Al ambos términos lo hace la sumatoria, ¿no es cierto? Esto suma los términos una vez que lo eleva al cuadrado. El coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita es igual a uno. Y ahí puede calcular ya la amplitud del armónico en función del seno solamente. Como la raíz cuadrada, como esto es igual a uno, como la raíz cuadrada de B sub mn al cuadrado más C sub mn al cuadrado. O sea, como podemos observar, tenemos que pasar para calcular A sub mn y vamos a calcular obligatoriamente B sub mn y C sub mn. Bueno, y el ángulo mencionado, ¿sí? Este ángulo que se calcula, bueno, lo calcula a través de la tangente, ¿no es cierto? Tita sub n hace un cociente entre los valores de C mn y B mn, ¿no es cierto? Se simplifican estas amplitudes y me queda como la tangente de tita sub n. Y ahí saca el arco tangente, o sea que este ángulo que calcula es el ángulo que vimos al principio, ¿no es cierto? Que se denomina espectro de fase. Este ángulo sería el espectro de fase. Bueno, y este valor A sub mn sería el espectro de amplitud que después se hacen las gráficas en una escala correspondiente. Bien. Entonces, el procedimiento para calcular los coeficientes, debo repetir, en primer lugar se divide el periodo de integración en tantos intervalos de integración como sea necesario. O sea, si mi periodo de integración es 2pi, lo puedo tomar entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi, eso lo elegimos nosotros. Luego calculamos los coeficientes A sub 0, B sub mn y C sub mn, ¿cierto? Teniendo en cuenta la simetría de la señal siempre para facilitar el cálculo y por fin hacemos las transformaciones en el caso que ustedes lo quieran hacer aplicando la fórmula de Fourier en función de seno solamente. bien. Bueno, después vieron el valor medio y el valor eficaz de una señal poliarmónica se demuestra que el valor medio de una señal poliarmónica coincide con el valor A sub 0 que es el valor medio de la serie de Fourier. El valor medio de una señal poliarmónica equivale al valor medio de la serie de Fourier. Bueno, y después a través de una serie de pasos matemáticos se puede calcular el valor eficaz al cuadrado. Bueno, la formulita final es una demostración muy simple. La formulita final fíjense acá que el valor eficaz al cuadrado es igual al valor medio del cuadrado y acá cada uno de estos términos son los valores máximos al cuadrado dividido 2. El valor máximo al cuadrado dividido 2 ¿qué me da? El valor eficaz. Fíjense acá tenemos la formulita. El valor máximo es igual al valor perdón, el valor eficaz es igual al valor máximo dividido raíz cuadrada de 2. Si elevamos ambos miembros al cuadrado me queda que el cuadrado del valor eficaz es igual al valor máximo al cuadrado y se elimina abajo la raíz cuadrada y me queda 2. Por lo tanto lo que observamos acá es la suma de los valores eficaces elevadoras al cuadrado. Bien. Entonces la fórmula general sería el valor eficaz es igual a la raíz cuadrada despejando del cuadrado del valor medio más la sumatoria de los cuadrados de los valores eficaces. Bien. Perfecto. Bueno, una pregunta. Más o menos se entendió hasta ahí cómo es el tema de la serie de Fourier? Sí, profesor, se va entendiendo. Después, yo me gustaría que después hagamos un ejercicio, vamos a ver varios ejercicios ahora y vamos a hacer ustedes tienen ahí la calculadora Matali como para facilitar el cálculo vamos a corroborar lo que se llama síntesis de onda, la aproximación de la serie de Fourier a una determinada señal periódica y vamos a ver cómo se aproxima. Bueno, lo que no les mencioné es que tienen que cumplir ciertas condiciones, es decir, para poder hacer este estudio y que se aproxime la serie de Fourier a la señal periódica lo conveniente es que nosotros lo podemos observar cuando el diagrama del espectro de amplitud converge rápidamente significa que podemos lograr una aproximación muy buena con pocos términos si nosotros vemos que la amplitud de fase va disminuyendo la amplitud de las barritas digamos gradualmente ¿no es cierto? vamos a necesitar calcular mucho más términos para lograr una aproximación buena otra cosita bueno otra cosita que quería decirles es que la serie de Fourier si nosotros tenemos una señal con discontinuidades para hacer el estudio nosotros tenemos que tener un número finito de discontinuidades como así también un número finito de máximos y mínimos y la serie de Fourier en el caso que tengamos una señal que vamos a ver una onda triangular que tiene dos discontinuidades ¿no es cierto? la serie de Fourier donde la señal es continua va a decir en el flanco de la de la señal triangular converge rápidamente uniformemente la va copiando pero donde es discontinua que cae abruptamente la onda dienta de sierra cae abruptamente es discontinua ahí la serie de Fourier ¿qué valor toma? toma el valor medio el valor medio de la función ¿está? ya lo vamos a ver después cuando hagamos un ejercicio bueno ¿vemos este ejercicio? bueno acá tenemos esta función dice encontrar el desarrollo en serie de Fourier dice supóngase que la pulsación de las señales omega es igual a 100 y que para el desarrollo pueden despreciarse las armónicas superiores a 3 bueno vamos viéndolo despacito pasito por pasito y le voy a aplicar un temita ahí de desplazamiento del eje horizontal bueno esta señal triangular vamos a definirla entre todos ¿qué función la señal triangular es una función periódica ¿no es cierto? ¿qué periodo tiene? periodo pi ¿no es cierto? ¿cómo la definimos a la función que es una recta que pasa por el origen cero y bueno la pendiente sería 20 fíjense que es el valor máximo es 20 dividido 2pi ¿sí? sí sí y acá sería por omega t pero yo sugeriría trabajar directamente con x sería un valor omega t sería un valor angular ¿no es cierto? por x bueno vamos a bajar un poquito acá definimos lo primero que tenemos que hacer el primer paso es definir la función b de omega t yo acá en el libro Puello está está hecho el ejercicio yo se lo hice con x para que vea que se facilita mucho el cálculo de todas maneras ustedes lo tienen el ejercicio ¿no es cierto? no sé si lo han pasado a la carpeta el ejercicio lo hicimos omega t y luego lo hicimos con valores angulares acuérdense que con omega t ustedes tienen que multiplicar después por omega para que omega por el periodo t grande sea igual a 2pi con lo cual se complica bueno entonces el valor de la función b de t que en este caso sería b de x ¿no es cierto? sería 20 dividido 2pi por x 20 dividido 2 me da 10 dividido pi x ese sería el valor de la función entre 0 y 2pi bueno el valor medio el valor medio lo tienen que tener ya digerido es 1 dividido 2pi le integro entre 0 y 2pi del valor de la función ¿sí? por diferencial o sea este determinado x por diferencial de x bueno 10 dividido pi lo sacamos fuera del signo integral me queda 10 dividido 2pi por pi pi cuadrado y me queda x al cuadrado y reemplazo por los límites superior ¿no es cierto? por 2pi que al elevarlo al cuadrado ¿sí? se me simplifica y me queda directamente el valor de 10 volt no sé si lo pueden observar ¿sí? cuando reemplazo por 2pi lo elevado al cuadrado este valor ¿sí? 2 al cuadrado me da 4 que abajo tengo 2 por 2 4 se simplifica y el pi elevado al cuadrado se simplifica con este pi cuadrado ¿está bien? ¿se entiende? sí perfecto me queda 10 no obstante el valor medio de la función volvemos a la grafiquita lo podemos sacar geométricamente esto es lo que le decía la otra vez a ver si lo podemos hacer acá bueno lo vamos a notar bueno supongo que a ver si lo puedo hacer acá no, no me gusta ahí vamos a sacarlo este vamos a hacer un poquito mejor ahí estamos bien ¿se ve ahí? lo amplio un poquito más se ve se ve de 10 perfecto le recomiendo bueno ya vamos a probar la aplicación que nos dice el compañero a ver qué tal sale este escaneo lo dice con con canes carne vamos a probar la otra aplicación para la próxima clase fíjense en ustedes el valor medio que era era la altura de este rectángulo ¿si? esta altura la ordenada esta ¿si? esta altura vamos a poner lo vamos a notar acá ya esta altura es el valor medio que en un periodo de tiempo t en un periodo t me encierra igual a área que la función en cuestión la función periódica en cuestión y ustedes fíjense lo siguiente si nosotros observamos este triangulito que está acá si lo recortamos y lo ponemos acá obtenemos el mismo valor de área que el triángulo ¿se ve eso? o alguno no lo visualice es importante que se visualice eso ¿se ve? ¿todo? si profe si profe bien bien fíjense por eso yo le comentaba a la clase anterior si ustedes ¿cómo hacen? bueno esta es una aplicación es lo mismo que esto si ustedes tienen una que revocar una pared con un techo inclinado ¿qué hace el albañil? si ustedes fíjense el techo inclinado le forma un trapecio techo inclinado toda la pared tiene base mayor base menor y la altura que sería un trapecio digamos que está acostado bueno ¿cómo saca el albañil rápidamente el área? y bueno toma en el piso la longitud del trapecio y en el punto medio levanta donde intersecta a la inclinación del techo hace base por altura o sea ¿qué está haciendo? el albañil bueno este no es un trapecio pero está tomando la altura y está considerando la área esta área la mete dentro de acá y la calcula como si fuera el área de un rectángulo ni más ni menos bueno dicho esto nosotros podemos calcular el valor medio con como lo vemos acá haciéndolo geométricamente entonces el área del triángulo es la base que es 2pi la altura es 20 dividido 2 ¿sí? ese es el área del triángulo y eso tiene que ser igual por definición a la altura del rectángulo que es el valor medio por el periodo 2pi ¿sí? bien podemos simplificar 2pi con 2pi 20 dividido 2 me da 10 o sea que lo podemos calcular geométricamente ¿ve que me coincide? B sub 0 es igual a 10 volt es el valor es el valor de la función cuando después hagamos la síntesis de onda van a ver que la serie de Fourier converge en los puntos de discontinuidad a este valor medio ¿sí? ya lo vamos a ver bueno esto ¿qué tenemos que hacer ahora para aplicar la serie de Fourier? la tienen ahí a la serie de Fourier bueno tenemos que calcular los coeficientes B sub mn era igual al valor de la función periódica la función en cuestión ¿eh? porque hacemos una integral de la sumatoria por el valor de seno por diferencial bueno yo se lo hice un poquito más abajo bueno sacamos afuera ya lo vemos más abajo a ver sacamos afuera 10 dividido pi que es constante que por este pi me queda 10 dividido pi cuadrado y acá me quedaría fíjense un integral entre 6 y 2 pi de x por el seno de nx por diferencial de x bueno esto se puede resolver por partes ¿sí? ¿ustedes cómo lo resuelven? ¿por partes? ¿u por diferencial de b? sí por partes bueno elegimos como u aquella parte o aquel factor que sea fácil para diferenciarlo y diferencial de b aquel que sea fácil para integrarlo hay un bueno para no olvidarse de eso es igual o sea la integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u y por ahí pasaron no sé no sé si lo vieron a la película que dice que como para memorizar esto podemos asimilarlo a u de b u por b b de u que dice así un día vi una vaca vestida de uniforme una película que dieron sin una regla memotécnica ¿no es cierto? fíjense en que haciendo esa regla memotécnica no se van a olvidar bien entonces ¿cómo calculamos? vamos acá abajo ¿cómo calculamos esta integral? x por el seno de nx por diferencial de x que acá le pone el resultado bueno esto lo vamos a ver se lo desarrollé acá abajo lo vamos a ver porque después va a entrar en otros ejercicios y siempre lo mismo bueno entonces a u le llamo x diferencial de u si diferenciamos que va a ser la derivada de x que es 1 por diferencial de x claro diferencial de b es igual al seno de nx esto lo llamo diferencial de b para calcular b integramos ambos miembros y tenemos que el coseno de nx dividido de n con signo negativo es si derivamos esta expresión del coseno es el menos seno por lo tanto afectando signo negativo y dividiendo por n para absorber el valor de que tenemos que multiplicar de n bueno aplicamos la reglita es u por b u x por b menos coseno de nx dividido de n acá tenemos la primera parte u por b luego que va menos la integral de b que es coseno de nx dividido de n con el signo menos que da más por diferencial de u por diferencial de x bien bueno copiamos el primer término 1 sobre n lo saco fuera del signo integral y me queda la integral de coseno de nx que es inmediata entonces bueno copio lo mismo el primer término igual como está y fíjense la integral de coseno de nx es igual al seno de nx dividido n y con esta n me quedaría n cuadrado luego tengo que integrarlo y reemplazar por los límites de integración entre 0 y 2pi bueno entonces b sub mn una vez que ya tenemos ya se lo copié de nuevo acá era 1 dividido pi y la resolución de esta integral ¿cierto? que sería se lo repito acá bueno vamos a reemplazar por los límites de integración me quedaría 10 dividido pi cuadrado y reemplazamos por los límites de integración el seno de n por 2pi en nx reemplazo por 2pi es 0 sí siempre 0 siempre 0 perfecto después me quedaría menos 2pi por el coseno de n2pi que siempre va a ser 1 se me quedaría que a x toma el valor 2pi sobre n porque esto se me hace 1 coseno de n por 2pi es igual a 1 ya o sea porque es igual a 1 cualquier valor que tome n un valor par o impar si yo lo multiplico por 2pi como tiene el 2 delante siempre va a dar un número par ¿se entiende? entonces siempre va a ser igual a 1 cualquier valor que tome n el orden de la armónica bueno entonces me quedaría 2pi y 2n y bueno y después cuando reemplazo por 0 el seno de 0 se anula y acá como reemplazo por 0 x por 0 también se anula por lo tanto me quedaría 2pi dividido n por 10 dividido pi cuadrado con signo negativo al multiplicar me queda negativo 2 por 10 me da 20 dividido npi después si quieren ustedes hacerlo y practicar lo pueden hacer con la calculadora Wolfram Alpha es interesante agarrar la mano bien perfecto volvamos acá bueno ¿qué tenemos que hacer ahora? una vez que encontramos el valor b sub mn ya obtuvimos el coeficiente del término seno tengo que reemplazar los valores de n ¿cierto? por los distintos valores de armónicos y de ahí formar la serie de Fourier ¿qué valores le vamos a dar? 1 2 3 ¿sí? bien entonces ustedes lo pueden calcular entonces ¿cómo lo calculamos? reemplazamos b sub m la primera parte de la señal b sub m1 ¿cómo lo calculo acá? b sub mn reemplazo por n igual a 1 y me quedaría acá n es igual a 1 me quedaría menos 20 dividido pi ese menos 20 dividido pi para la frecuencia para la frecuencia o la armónica fundamental porque n vale 1 que la misma armónica que la función periódica me da este valor 6,36 por el seno de n que vale 1 omega dijimos que valía 100 1 por 100 es 100 por t bueno después para la segunda armónica reemplazo acá por 2 20 dividido 2 me da menos 10 dividido pi que es 3,18 por el seno de 2 omega t 2 por 100 200 t acá fíjense en la tercera armónica 3 por 100 300 t y acá bueno reemplazo por la tercera armónica reemplazo por n igual a 3 y así ¿es un signo negativo? sí fíjense que el signo con signos negativos y ya ahora vamos a estudiar esto fíjense que acá el signo negativo quedó de acá del corchete este que me quedó afectado el signo negativo son todos con signo negativo todos los términos en cero son con signo negativo bien bueno ahora les voy a enseñar una pequeña un pequeño artificio cómo podemos hacer como para digamos observar la señal y ya darnos cuenta de cómo de cómo vamos a calcular los términos y qué términos vamos a calcular y cuáles términos se van a anular bien vamos a ampliar acá bien vamos a analizar la figurita esta señal que nosotros estamos estudiando una señal al diente de sierra tiene valor medio que es igual a 10 ¿no es cierto? no hay duda ya nos calculamos bueno entonces nosotros fíjense si nosotros hacemos un artilugio el eje horizontal lo desplazamos justo al punto medio acá a donde vale 10 y ya este eje no lo miramos más lo desplazamos fíjense que me queda yo lo hago pasar por acá ¿qué simetría empiezo a verificar? empezo a verificar lo siguiente miren este valor de función es igual al valor de eje o sea que simetría tendría si lo llevo al eje al valor medio de la función justo la corto por la mitad no sé si se ven tendría que borrar el de abajo no le dembolí ya cae el de abajo ¿no es cierto? yo trasladé este eje y es un traslado del eje horizontal al valor medio de la función y me queda esto ¿no es cierto? la simetría impar esto nomás una simetría impar ¿lo ven? sí bien y como el periodo de 2t fíjense que presenta una simetría acá esta sería la mitad del periodo dijimos que una señal presentaba una simetría simétrica de media onda o alterno ¿no es cierto? cuando el valor de la función en t era igual al valor de la función en t más t sobre 2 y fíjense que las amplitudes son distintas por lo tanto no es simétrica de media onda solamente es impar fíjense que esta amplitud es muy chiquitita acá y acá tenemos una amplitud mucho más grande por lo tanto no es simétrica de media onda bueno entonces yo le puse acá si desplazo el eje horizontal a la mitad de la onda vemos que la función es impar pero no simétrica de media onda bueno entonces nosotros podemos si es impar nosotros podemos aproximar la función o sea hacer un artilugio y conformar la serie de Fourier con el valor medio porque la señal original tiene valor medio ¿no es cierto? que es 10 más esta señal impar más esta señal impar ¿sí? bien bueno dicho esto fíjense fíjense después no le voy a hacer la demostración después la van a hacer ustedes fíjense ustedes acá cuando calculamos el coeficiente c sub mn es lo mismo que el anterior reemplazamos el valor de la función que era esta lo multiplicamos por el coseno de nx bla 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 este es el resultado y cuando reemplazamos por los límites de interacción es todo lo que vimos recién nada más que en lugar de sen es coseno cuando reemplazamos acá me queda esto reemplazamos por 2pi 0 me queda 1 sobre n cuadrado más 0 menos 1 sobre n cuadrado menos 0 con lo cual yo puedo simplificar y el valor de c sub mn se verifica que es igual a 0 entonces lo que le quiero decir es que yo estoy demostrando que acá es igual a 0 pero por ahí si ustedes van a hacer un desplazamiento de eje ustedes pueden decir lo siguiente para no hacer este cálculo entonces puedo aproximar de esta forma la función o la serie de Fourier es el valor medio más esta función f' era una función impar entonces la función impar tiene términos de c no solamente por lo tanto los términos de c sub mn que son los términos de con cero son nulos entonces no me hace falta calcularlo ¿se entendió la idea? o se complicó o sea que yo a priori digo analizo un desplazamiento de eje y digo ah esta función es impar si veo que es asimetría si bien la función original no es impar yo lo que estoy haciendo es una aproximación y bueno la función original va a tener el valor medio que lo tiene más esta función impar o sea si es impar en los términos c sub mn que son los coeficientes de cosero se anula en una función impar por lo tanto no me hace falta calcularlo o ya sé de que el término c sub mn me tiene que dar cero cuando ustedes le lleguen en el ejercicio les puedo decir y bueno demuéstrenlo que vale cero bueno convengamos lo siguiente cuando ustedes hagan el parcial que va a entrar un ejercicio de este y calculen a ver el valor medio si es una señal simétrica de media onda no hace falta calcularlo ustedes ponen solamente no necesito que lo calculen porque por simple inspección ustedes lo sacan como las horas positivas se compensan con las negativas el valor medio entonces cero se pone el valor medio es cero porque es simétrica de media onda alterno simétrica de media onda no hace falta calcular bueno bien perfecto entonces ya calculamos acá les quiero mostrar esto para que vean como se trabaja con seno solamente ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la formulita de seno solamente acuérdense que era a su cero más la sumatoria de n variando de uno infinito de a su mn por el seno de n omega t más el ángulo de acuerdo al armónico que tengamos bueno ¿cómo calculamos la serie de Fourier en función de seno solamente? tenemos que calcular el valor de a su mn bien acá fíjense yo le puse acá a su mn porque tanta nomenclatura por ahí uno se pierde acá pusieron b su mn porque es el valor de tensión ustedes si quieren trabajar si es una tensión o una corriente directamente trabajen con los valores de la fórmula si no no nos complicamos tanto con la simbología lo que estamos calculando acá es a su mn ¿se acuerdan que lo habíamos visto hace un ratito que era la raíz cuadrada? de los términos en seno y coseno elevado al cuadrado bueno c su mn que calculamos recién vale cero entonces fíjense acá el valor a su mn como los valores de b su mn que recién me preguntaron por qué son negativos bueno sale del desarrollo matemático nosotros podemos hacer así que menos uno al cuadrado por b su mn b su mn al cuadrado esto me da uno positivo y se pueden simplificar las radicales ¿no es cierto? o sea que simplificamos y me queda la raíz ¿cierto? con el cuadrado de b su mn y me queda que el valor de su mn es igual al valor absoluto ¿eh? es igual al valor absoluto de b su mn o sea que solamente voy a tomar los valores absolutos ¿se entiende eso? que yo haga esta simplificación y que el signo se elimine el signo negativo sí, profe sí, sí bueno porque n es par n vale 2 bien bueno acuérdense entonces que toma los valores que calculamos valores absolutos bien ahora vamos al al ángulo de fase el ángulo de fase es el arco tangente de c su mn dividido b su mn y esto es un poquito difícil de visualizar el arco tangente de cero me quedaría en el numerador y el denominador ¿qué valores toma el denominador? b su mn son valores negativos ¿verdad? los que calculamos estos valores de b su mn sí bien que recién me preguntaron son todos negativos entonces la tangente de un valor si fíjense estaríamos en el segundo cuadrante si nosotros armamos un triangulito en el segundo cuadrante tendríamos cateto opuesto si tuviera valor sería positivo en el segundo cuadrante cateto adyacente al ángulo negativo ¿verdad? sí bien entonces imagínense que estamos en el segundo cuadrante hagamos un triangulito entonces como el cateto opuesto es cero y los valores del cateto adyacente son valores negativos el valor sería pi o menos pi es lo mismo que sea más pi o menos pi estamos en la misma posición por eso acá le pone que el valor el arco tangente de cero dividido un valor negativo son todos los valores de tita para todas las frecuencias más pi o menos pi yo tomé más pi por cualquiera de los dos puede ser bueno entonces cuando armamos la serie de Fourier en funciones de seno solamente fíjense que en el otro bueno en este o casualidad en este bueno se anularon los términos en coseno pero después si quieren puedo hacerlo en otro en otro ejercicio bueno fíjense el valor medio tomamos los valores de b sub mn valores absolutos fíjense que acá ya son positivos ¿sí? y acá ponemos el valor de tita es el ángulo de la armónica como pi o sea será 100 omega t más pi en la segunda armónica 200 perdón 200 t más pi ¿sí? fíjense que este ¿se entiende eso? calculamos entonces el ángulo el ángulo del armónico que para todos es el mismo que es el valor pi y calculamos los valores que van a ser todos positivos ¿eh? porque es el valor absoluto de b sub mn fíjense que esto por ahí parece complejo pero no es así fíjense que es lo mismo que acá yo le puse la que calculamos antes con valores de senos y cosenos fíjense estos valores negativos que teníamos acá son absorbidos por este valor de pi ¿sí? si nosotros desarrollamos el seno más un valor de pi acá vamos a tener un valor negativo ¿se ve eso? sí supongamos nosotros tenemos 30 grados ¿cierto? 30 grados acá más pi ¿cuánto me daría? 210 grados ¿no es cierto? 210 ¿y el seno en el tercer cuadrante ¿qué es? negativo por lo tanto acá me quedaría con signo negativo y fíjense que es la media o sea es lo mismo trabajar en función de senos o en función de cosenos en la mente no sé si se entiende de todas maneras ustedes lo pueden trabajar como quieran yo trabajo con funciones de senos y cosenos ¿cierto? me evito tener que sacar la raíz cuadrada de los valores B sub MN y C sub MN y calcular el valor de tita ¿ok? pero lo importante es que ustedes lo vean y vean cómo se trabaja bueno ahí le puse esta expresión equivale a la 1 ya que al sumar pi los valores 0 daría un valor negativo acá valor negativo y bueno y sería la misma la misma serie de Fourier ¿ok? bien la segunda parte del ejercicio me pide calcular el valor eficaz bueno una vez que tengo la serie de Fourier el valor eficaz se acuerda en la raíz cuadrada del valor medio que era 10 al cuadrado más los valores picos acuérdense que acá cada uno de estos valores 6,36 3,18 2,12 son los valores picos para las distintas armónicas de distintas amplitudes ¿no es cierto? y distintas frecuencias son los valores picos acuérdense ustedes cómo se calculan los valores instantáneos cómo voy armando la función una función por ejemplo senoidal ¿cómo se arma? multiplicando el valor pico por el seno de los valores angulares que tengo y voy obteniendo los distintos puntitos voy uniendo y obtengo la función senoidal ¿sí? entonces este valor que figura acá siempre es el valor pico bueno el valor pico elevado al cuadrado de 2 dijimos que eran los valores eficaces al cuadrado o sea que cada uno de estos términos son los valores eficaces elevado al cuadrado si le saco la raíz cuadrada me da 11,293 bueno acá le dice el cálculo exacto del valor eficaz de la señal considerada es para una señal triangular el valor eficaz ya lo habíamos visto es b pico dividido a raíz cuadrada de 3 el valor pico de la ¿cuánto es el valor pico de la señal triangular? 20 dividido a raíz cuadrada de 3 me da 11,547 ese es el verdadero valor eficaz esto acá es una aproximación tiene un error bueno después calcule el error se calcule el error bueno como nosotros calculamos hasta el tercer armónico fíjense hacemos el verdadero valor 11,547 menos el valor calculado con esta formulita formulita esta de valor eficaz dividido el verdadero valor 12,547 y me dice que el error que cometí es un 2,2% ese error que cometí de 2,2% es porque consideré hasta el tercer armónico y abajo dice que para un error que es inferior al 1% es necesario tomar en cuenta hasta la octava armónica o sea calcular más términos de la serie trigonométrica de Fourier bien por ahí le puedo dar en el ejercicio que le doy que ustedes calculen le doy un determinado error y ustedes tienen que calcular ya calcularon 11,547 y acá ustedes van a calcular hasta qué armónico tienen que desarrollar para que me dé ese determinado error o sea que saldría con esta formulita presten atención porque después cuando me dé el parcial no van a saber para dónde agarrar porque muchos no preguntan no hablan que están como bien bueno alguna pregunta hasta acá se entendió con el tema del error ¿le vemos bien el tema del error? claro ¿cómo se calcula el n? perfecto eso es lo que está esperando que me pregunten le digo porque puede entrar en el parcial bien nosotros ¿cuántos términos calculamos? hasta la tercera armónica ¿cierto? fíjense acá calculamos volvamos de nuevo bueno serie Fourier acá tenemos valor medio armónica fundamental segunda armónica tercera armónica bueno calculamos para esta señal triangular el verdadero valor eficaz que es con la formulita B pico dividido a raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3 es clásico 11,547 pero con la formulita del valor eficaz para una para una tensión por la armónica me da este valor aplicando esta fórmula ¿sí? que es la fórmula calcular el valor eficaz con los valores de la serie de Fourier o sea que yo estoy cometiendo un error acá a calcular el valor eficaz ¿por qué estoy cometiendo un error? y bueno porque tomé 3 armónico si hubiese tomado más armónico el error hubiese sido menor ¿cómo calculo el error? y bueno hago el como siempre el verdadero valor eficaz este menos el término con error dividido el verdadero valor ¿sí? acá lo hacemos fíjense 11,547 menos el valor con error dividido el término multiplicado por 100 y me da que el error que cometí es 2,2% bueno entonces vamos al proceso inverso digo yo pensemos un poquito yo quiero calcular para esta misma señal que el error sea un 1% bueno entonces en esta formulita ¿yo qué datos voy a tener? el 11,547 no cambia porque es el verdadero valor eficaz de la de la señal triangular lo que va a cambiar es este valor 11,93 entonces si acá yo le pongo un 1% fíjense en lugar de 2,2 usted le pone un 1% y de esta formulita me va a quedar 1 perdón 11,547 menos X que no lo conozco ¿sí? dividido 11,47 por 100 igual a un 1% y acá este valor que calcule a partir de esta formulita simple es el valor que me tiene que dar acá y después yo por tanteo ¿qué voy a tener que hacer? calcular más armónico para que me dé este valor si ustedes si ustedes quieren hacerlo ¿por qué no ¿por qué no hacemos la calculadora ahora si practicamos? ¿por qué no hacen ahí papel, lapicera y calculemos todo si de acá le pongo que el error que quiero yo y verificamos si es cierto hagámoslo un 1% a ver cuánto me daría a ver si lo podemos sacar acuérdense que la matali la piola de la matali es que ustedes pueden poner la ecuación y se la resuelve no tienen que hacer nada extraño ustedes ponen 11,547 en la matali menos x valor de la incógnita ponemos paréntesis por ahí podría compartir en la pantalla pero tengo que entrar ¿no es cierto? todo eso dividido 11,547 no sé si me siguen flechita pongo el igual y eso va a ser igual a 1 dividido 100 1 dividido 100 sería 0,01 bueno fíjense si calcular el valor de x a ver si puedo compartir la pantalla ya vamos a ver creo que lo tengo espera un minutito tengo que entrar de las clases virtuales a ver si puedo entrar por el navegador creo que lo había guardado hablas virtuales si acá la tengo ingeniería electrónica tercer año perfecto bueno voy a dejar de compartir voy a entrar con el celular voy a entrar con el celular yo puedo compartir la pantalla con los participantes a ver hacer de coafe confedrillón confedrillón 先 Bien. Acá lo tengo. Gracias. Buenas. Ahí tienen. 11,547 menos X dividido por 11,547 igual a 0,01. Bueno, el valor que me tiene que dar, a través de la formulita del cálculo del valor eficaz, es 11,432. Sí, está bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ese valor que le dio, ahora qué tenemos que hacer. Calcular más términos de la serie de Fourier. ¿Cuál va a ser el próximo término que vamos a calcular? El de la cuarta armónica. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Bueno. ¿Qué va a calcular? Venir acá. Vamos a ir despacito acá. Acá tenemos. B sub mn era menos 20 dividido n pi. Bueno, para la cuarta armónica es 20 dividido 4, o sea, 5 dividido pi. Calculo ese valor, ¿no? Calculo ese valor, ¿no es cierto? Y voy armando mi serie de Fourier con más términos. Bueno. Cuando calcule todos esos términos, ¿no es cierto? Por ahí me puedo pasar, lo hago por tanteo. Cuando me dé el valor este calculado, que lo calculamos recién con la Matali. Si quieren hacerlo, lo podemos hacer. Acá lo que dice el ejercicio este, yo no lo probé ahora, pero lo que dice acá el ejercicio, que para que el error sea inferior al 1%, tiene que calcular hasta la octava armónica. O sea que nosotros tenemos que calcular la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava armónica. Tienen que calcular todo eso y después lo prueban. Entonces, si después, ustedes observan, que le da ese valor, y calculamos que nos dio 11,432, redondeando la tercera cifra decimal, entonces, está bien, o sea, es lo que dice el libro. ¿Se entendió? Sí, está bien explicado. Bueno, después lo calcula, o sea, va reemplazando ahí, van armando la serie de Fourier, y bueno, y después si se fijan cuántos términos, ahí ponen, bueno, para lograr un error, bueno, tiene que calcular hasta el octavo término. De un 1%, ¿no es cierto? Bueno. Acá tenemos otro ejercicio. Lo vemos así rápidamente este ejercicio. Es una señal, ¿no es cierto? Cuadrada, de 10 volt de amplitud, un voltaje, y el periodo es 2pi. ¿Cuánto vale la señal entre 0 y pi? 10 volt, ¿verdad? Y entre pi y 2pi, ¿cuánto vale? Menos 10. Menos 10. Perfecto. Ahora lo fundamental. ¿Qué simetría presenta? Es impar y simetría de media onda. Perfecto. Bien. Muy bien. Si es, entonces, la serie Fourier quedaría, entonces, así. Es impar y simétrica de media onda. Entonces, bien, acá está definida la función, como dijeron, 10 y menos 10 volt. M igual 0. Claro, el valor medio vendría a ser igual a 0. O sea que, yo siempre tengo por costumbre poner la serie completa de Fourier, y después yo de acá voy eliminando. Como es simetría de media onda, a su 0 se anula. Entonces voy armando la serie ya con la simetría. Ya no le pongo la su 0, ¿verdad? Y, ¿qué más? Por ser impar, se anula los términos en coseno. O sea que el C sub m n es igual a 0. No hace falta calcularlo. ¿Sí? O sea que este término se anula. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría solamente la sumatoria de los términos en seno, y por ser simétrica de media onda, para en impar. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien. Acá dice, ¿eh? ¿Terminó el C? Bueno, lo que les dije recién. Bueno, fíjense en lo que hace el libro. El libro que le calcula el valor este de B sub m n para armar nuestra serie de Fourier. Bueno, a su 0 no hace falta calcularlo. Si quieren calcularlo, pueden calcular. Pero fíjense cómo calcula el valor de B sub m n. Hácelo integrar en todo el periodo. Entre 0 y pi, que el valor de la función es 10, por lo seno. Y entre pi y dos pi, vale menos 10. Bueno, hace todo el desarrollo matemático, bla, 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 y llega a este valor. Bueno, yo le hice acá en el costadito, en dos pasitos, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Fíjense acá. Como la señal es simétrica, el cálculo lo hago en presente de simetría impar. El cálculo lo hago en la mitad del periodo. Si quiero hacerlo en un cuarto de periodo, lo mismo también, ¿no es cierto? O sea, lo hago en la mitad del periodo. Fíjense, entonces, que lo calculo mucho más simple. Miren, en tres pasitos lo calculo. Hago el integral entre 0 y pi. O sea, la mitad del periodo. Que tengo que el valor de la función es 10. O sea, no calculo en los valores negativos. Bueno, si acá tomo el valor pi, recuerden que acá tengo que poner la mitad de este valor. Si este es pi, acá tengo que poner pi sobre 2. Y acá va el episodio de 4, ¿cuánto voy a poner? Acá. Bueno. ¿Lo aplicar de vuelta, profe? ¿Por qué esta es la mitad? Sí. Bien. ¿Por qué es la mitad? Porque viene desde acá. Fíjense en la fórmula general. La fórmula general, no quiero ir muy atrás, pero la fórmula general es esta. Fíjense, para el cálculo... Acá la tengo, miren. El cálculo del coeficiente de términos en seno, b sub mn, la fórmula general es esta, que si hay una demostración matemática. Se hace la integral entre 0 y 2 pi, y fíjense que está dividido por pi. Ahí la función está dividida por pi. O sea, dividida por pi, la función se hace ortonormal. ¿Sí? Entonces, le había comentado que los errores cuadráticos son mínimos. Entonces, bueno, esta es la fórmula general. Por eso, si acá tiene 2 pi, y acá tenemos la mitad de este valor del periodo 2 pi, si yo lo hago en función de la simetría, este valor es la mitad del límite superior. Bueno, si yo calculo en la mitad del periodo, acá el periodo tomo pi, y acá está pi, acá voy a tomar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de pi? Y pi sobre 2. Siempre es la mitad, fíjense acá. Si acá es 2, esta es la fórmula general. Si el periodo es 2 pi, acá le pongo la mitad. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Si acá le pongo pi sobre 4, acá, si acá, por ejemplo, le pongo pi sobre 2, acá abajo vamos a tener la mitad. La mitad de pi sobre 2 es pi sobre 4. ¿Está claro? Siempre es la mitad. Siempre es la mitad. No se van a confundir ahí porque por ahí el valor medio, el valor medio es distinto. El valor medio dice la integral entre 0 y 2 pi multiplicado por 1 dividido 2 pi. Siempre tenemos el mismo valor. En cambio, el cálculo de los coeficientes, b sub mn y c sub mn, es la mitad del límite superior. Bueno, fíjense acá. Listo, este 2 pasa arriba, lo multiplico, el 10 sale fuera del seno integral, me da 2 por 10, 20, dividido 2 pi, y me queda una integral de un seno, que es el coseno, evaluado entre 0 y pi, y me quedaría el coseno de 0, 1, y el coseno de n pi. Fíjense que me da este valor y el resultado es el mismo, lo integré en la mitad del periodo. Me evito a hacer todo este trabajo. En vez de hacerlo en todo el periodo, fíjense que me da el mismo resultado. 20, dividido n pi, por 1, menos coseno de n pi. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, vamos bien. Después, tengo que decirle algo de las señales, el cálculo de los valores característicos. lo que quería decirle de los valores característicos que me acordé, al final, después lo vemos, yo no se lo mencioné, pero seguramente se lo había mencionado, se hace una tablita para el cálculo de los factores, el factor de forma, y los distintos factores, que después lo vamos a ver, que son factores que se utilizan en la práctica, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a calcular los coeficientes para armar la serie. Ya tengo el valor de el valor de B sub mn, por lo tanto, ahora tengo que calcularlo para los valores impares. Para n impares. Fíjense acá que cuando reemplaza, acá reemplazamos para n igual a 1. Bueno, calculo y me da plazo de n igual a 1. Me da 12,73. Para n igual a 2, fíjense que se anula. ¿Ven? O sea que solamente se cumple para valores impares, tal cual lo observamos. O sea que ni hace falta calcularlo. Bueno, entonces tenemos para los valores impares 1, 3, y 5. Ya tengo los valores. ¿Sí? Sí, ahí vos. Bien. Bueno, acá también lo hace en función de en función de lo seno solamente, calcula B sub mn, igual que la anterior, como este es nulo, me queda el valor absoluto de B sub m, saca la raíz cuadrada, y acá cuando calcula tita, el arco tangente, como B sub mn, toma valores positivos, el arco tangente de cero es cero. ¿Sí? Perfecto. Cero. O sea que acá no tendría el valor que le sumamos que antes nos había dado pi. Bien, después nos pide hacer el gráfico del espectro de amplitud, ¿cómo lo hacemos? Y acá 12,73 en una determinada escala, lo arroba acá, lo pongo con una escala de voltaje, después coloco para, ese es para la armónica fundamental, omega, para la tercera armónica, me da 4,24, acá estaba mal, acá en el libro está mal, es 4,24, y para la quinta armónica es 2,54. No valoremos. Bueno, y acá en el espectro de fase es cero, está en una línea coincidente con el electro omega, porque el ángulo vale cero, o sea que acá en todo es un ángulo nulo, para omega t, para la primera armónica fundamental, tercera y quinta armónica, le suma cero. Bueno, fíjense acá, es lo que le decía antes, los valores de B, ¿cuál es el valor más grande de B? Y bueno, para la armónica fundamental, después van disminuyendo la amplitud, fíjense acá, lo vemos en el gráfico de barra, cuando más rápido disminuya la amplitud, ¿no es cierto?, más rápido va a converger la serie de Fourier a la señal periódica en cuestión. Entonces fíjense, 12,73 tiene un valor preponderante con respecto a los otros porque las amplitudes son decrecientes. Y fíjense que, acá lo vemos en la gráfica, la armónica fundamental es esta, la línea punteada, ¿la ven? Sí se ve. Sí, sí se ve. Que si yo hubiera hecho en el costadito, en el costadito con la misma escala, lo que pasa es que están distintas escalas, este valor de amplitud tendría que ser coincidente con este valor. ¿Sí? Acá, el primero, la armónica fundamental. Yo levanto un poquito más la barrita esta y tendría que coincidir con el valor máximo. Porque este, 12,73, es el valor máximo. ¿Sí? Por eso le decía yo que esa barrita es como si viéramos la señal senoidal rectificada de costado. Bueno, fíjense para la tercera armónica. Bueno, la tercera armónica tenemos, fíjense acá, en un periodo 2pi tenemos, esta sería la tercera armónica, un periodo, dos, tres. Se repite tres veces para la tercera armónica. Es de frecuencia triple. El periodo sería un tercio de la fundamental. Y bueno, y después, ¿qué es lo que hace? Suma las distintos componentes. ¿Qué suma? Bueno, la fundamental, la tercera armónica y la quinta no la pusieron. Entonces, la señal resultante que me queda es esta. Miren. Con unas orejitas que se llaman orejas de GIF. Acá arriba. Después baja. Fíjense en baja ahí. Y tenemos la señal. Bueno, esto lo pueden hacer, les voy a compartir pantalla de nuevo. Pero salí del coso. para que vean cómo lo van a hacer con la calculadora Matale. ¿Qué pena, Gachito? Voy a tener que meterme acá. Con la ficción así puedo compartir pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Pantalla. Bueno, miren. Volvamos. Acá, donde está la I, tocan ahí con el dedito y le aparece esta barrita de colores con los cuales ustedes seleccionan el color que más le agrade. Y acá ponen la función. ¿Qué estoy poniendo acá? La función que estuvimos viendo, ¿no es cierto? 12,73 por el seno de X, 4,24 por el seno de 3X, la tercera armónica, y yo le puse una quinta armónica acá. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Bueno, cuando yo toco acá en la onda senoidal, fíjense que qué grande que es Fourier, ¿no? Miren cómo se va aproximando. Acá tiene más, fíjense en todas estas orejitas que se van formando. ¿Cómo voy aproximando la serie de Fourier a la señal original? Que va tomando la forma de una señal cuadrada. Si tomo más un número de término, iba copiando y se va haciendo igual a la función periódica en cuestión. ¿Sí? Miren cómo se va aproximando. Ustedes después pueden hacer la experiencia y ponerle más términos, calcule más términos, y bueno, cada vez más se va a hacer, se va a aproximar a una función cuadrada, a la función original, ¿no es cierto? ¿Pregunta? Estamos hasta ahora. Bien. Vamos a que le saqué un... ¿Se ve ahí la señal? El pdf, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, miren acá, acá hay un ejercicio que... Este está en el minister, lo que le dice fotocopia, 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 antes del tiempo de la filmina, ya quedaron atrás el tiempo de la filmina. Bueno, miren, acá hay una señal, fíjense, se lo voy a ampliar y le puse color rojo para que vean. Ahí está. Tenemos esta señal triangular de 10 volts de amplitud, de, bueno, 10 volts de amplitud o corriente, 10 amperes. Miren, es esta, esta señal triangular, ¿ves? ¿Se lo ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, fíjense, acá calcula, bueno, lo aproxima con la serie de Fourier, no importa con cualquier, con qué serie empleo, acá no interesa eso, sino que fíjense, cuando hace la suma de las distintas armónicas, fíjense que la, en la pendiente de la rampa, fíjense los puntitos cómo va convergiendo al valor de la función, cómo se va aproximando, pero, fíjense, acá hay una discontinuidad y acá hay otra discontinuidad, y fíjense ahí cómo el valor de la función converge al valor medio, habíamos dicho que el valor medio de esta señal triangular es la mitad de la altura, si es 10, el valor medio va a ser 5, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá la curva final que hace la sumatoria de todas las amplitudes de las señales de distintas frecuencias, ¿no es cierto? Fíjense cómo va ahí y agarra el valor medio acá, y acá también converge al valor medio, y después lo van armando, ustedes pueden hacerlo con la calculadora, con el mantalio, o el frangalfa, ¿no es cierto? y van armando la señal. Bueno, bueno, y acá terminamos, terminamos con esto, por supuesto, hay ejercicio, les voy a dar algunos ejercicios, no me molesta que pregunte, después lo podemos visualizar los ejercicios, porque hay algunos que son larguitos, hacemos uno, las funciones más complejas para aproximarla por Fourier, por ejemplo, es a la salida de un puente rectificador, de un rectificador de media onda, bastante larguito para hacer todo el cálculo matemático. Bueno, y les voy a pasar lo que me había quedado pendiente, el cálculo de los factores de forma, los distintos factores, factor de cresta, factor de forma, ¿no es cierto? Le voy a pasar la fotocopia o el escáner y de ahí ustedes lo ven y lo van a calcular. Entonces, en el parcel podría ir, por ejemplo, a ver, una señal de especie de Fourier podría ser una onda, una señal a periódica, conformarla, ¿no es cierto? Y después calcular los valores característicos, entonces ahí estaríamos viendo, ¿no es cierto? manejar el tema de señales periódicas con las funciones elementales, rampa, escalón unitario, etcétera, etcétera, y de ahí formar una señal, ¿no es cierto? Y de ahí hacer los valores característicos. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo quería hacer una pregunta para hacer durante la semana una consulta, ¿sí? No sé, ¿podemos organizar? Sí, sí. Bien, yo tengo el libre los días lunes, miércoles y viernes, no hay problema, podemos organizar un horario. Yo le voy a dejar porque va a haber muchas consultas porque, a ver, ahí es que de acá se empieza a complejizar los ejercicios. Podemos hacerlo a las 19, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, pero lo organizamos por WhatsApp y me dicen, bueno, vamos a hacer consulta, lo hacemos, vamos a hacer un día lunes, miércoles o viernes, no hay problema, organizamos el horario. ¿Lo hacemos así acá como Zoom? Y lo vemos, depende del tipo de consulta, si ustedes quieren hacerlo por Zoom, vemos si, yo creo que lo mejor sería hacerlo por Zoom, no sé, con hacer un Zoom extrapolar, digamos. Claro, sí, así vamos viendo lo que vamos haciendo. Claro, le paso un ejercicio y, bueno, ahí tienen más ejercicio en el cuello y más ejercicio en el Minister. Fíjense si pueden hacer algunos ejercicios de eso, hay ejercicios propuestos y resueltos y vayan viendo. No sé si lo pudieron mandar los otros ejercicios al Classroom, todavía no me he metido porque estoy tapado de actividades y no sé si lo enviaron los que le había dejado esas señales que tenían que hacer la gráfica. Sí, señales a periódicas. Sí, sí, bueno, ya lo chequeo después y le mando de esta de Fourier. Wattes Sotomayor va rápido, ¿no es cierto? Ya les dio lo que es tengo unos videítos lindos que les voy a pasar que encontré, están muy buenos para que veamos bien lo que es el factor de potencia. Consigo unos videos muy buenos, así que cuando entramos en esa parte está muy práctico y se entiende bien lo que es la energía reactiva. Aparte, ustedes pueden calcular, por ejemplo, qué valor de capacitor tengo que ponerle para compensar, por ejemplo, ahí da un ejemplito, ahí en el video, de un plafón, ¿no es cierto? pero los plafones, ustedes vieron que tiene un balasto, ahora vienen electrónicos, pero tiene un balasto hasta no hace mucho tiempo, venían la mayoría con balasto con bobina, ¿no es cierto? Y bueno, llegó un capacitor a la entrada para compensar el coseno fin. Bueno, pues entonces les enseñé un método como para calcular el valor de la inductancia y para calcular digamos, qué valor de capacitor tengo que ponerle. De todas maneras, hay ejercicios buenos que después los vamos a ver. Por ejemplo, le anticipo, así, estamos por ejemplo en una empresa y como siempre digo, para que se ríe un poco, estamos en la era post-macri y vamos a aumentar la producción. Entonces, vamos a tener que instalar máquinas, ¿no es cierto? Van a traer máquinas con determinados factores de potencia. Y vamos a ver cosas prácticas. Por ejemplo, la potencia que figura en la chapa de los motores, ¿qué potencia es? ¿Activa, reactiva o aparente? Vamos a ver eso. ¿Qué tipo de potencia es la que figura en la chapa? Tanto este motor es de 5 HP, por ejemplo. ¿Qué potencia es? Bruno Natal Toledo Toledo ahí veo la foto ahí y tal. Me voy a hipnotizar Toledo con la foto de esa. ¿Qué le parece Toledo? Si es de 5 HP, ¿qué potencia es? Sí lo había visto en el secundario pero hace una pan. Hace una perfecto. Bueno, esa es potencia activa. Potencia activa. Bueno, y la potencia que se maneja en los transformadores, ustedes tienen un transformador en la empresa, por ejemplo, de 500 KVA es potencia aparente. Entonces, yo tengo que vincular la potencia aparente de mi transformador que suponemos que está funcionando en 80% y tengo que calcular qué potencia las máquinas, qué potencia tengo la máquina para que no se supere la potencia máxima del transformador. Después, de todas maneras, les voy a explicar una cosita práctica que, por ejemplo, es una demostración rápida, ¿no es cierto? Que no cometemos mucho error porque el coseno phi de los motores es un, más o menos, se mantiene en 0,75. Entonces, es lícito hacer una sumatoria de potencia de motores en HP con lo cual se hace rápido. Tenemos 5 HP, 10 HP por allá, y vamos a un pano de HP y es lo mismo, ese HP me equivale a un KVA. Después lo vamos a ver que es exactamente lo mismo porque el 0,75 con la conversión de HP en kilovatios se compensa y, bueno, es exactamente lo mismo y nos cometemos mucho error. Entonces, es muy práctico, ¿por qué? Porque a la hora de, si tenemos que sumar todas las potencias de motores, no vamos a andar calculando. Podemos hacer, entonces, rápidamente, sumar la potencia en HP de los motores y llevarla, o sea, es el mismo valor que los KVA. ¿Y qué más nos faltaría ver? Nos faltaría ver la parte de, ¿qué más vieron con la parte de Fasore? Fasore, sí. Sí. así que, bueno, vemos esta semana, traten de preguntar de esto porque hay muchos ejercicios de Fourier y, bueno, y cada uno tiene, para el parcial voy a tratar de que no sea largo, ¿no es cierto? parcialito, ¿no es cierto? Seguramente lo vamos a hacer con un zoom, el parcialito, que sea un ejercicio no largo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no va a ser una señal, pero la vamos a ver, les voy a dar para que la hagan una vez, no va a ser una señal, digamos, un rectificador de onda completa o de media onda porque son muy largos los ejercicios, que sea un ejercicio más corto, ¿sí? Bueno, entonces, se ríe, se ríe, Rejá, lo que podemos hacer en la próxima clase son largos y uno se pierde, son kilométricos, el del, bueno, lo podemos ver la clase que viene, esto que son más largos, lo vemos bien, ¿no es cierto? Le hago una copia y lo escaneo, lo vemos la clase que viene y le doy algunos ejercicios que son más, más digeribles, digamos. Bueno, acá preguntan, fecha para el examen. Tentativamente, bueno, en junio, vemos cómo vamos. Material para el examen ya vemos Fourier y después vemos potencia y ya lo podemos ver un poquito más antes de entrar a la parte de teorema, ¿no es cierto? Vamos viendo. El tema de la cantidad de exámenes ya lo manejo yo al tema de la cantidad, o sea, puede ser dos o tres, depende cómo vayamos. El ingeniero sotomayor va muy rápido, ¿no es cierto? O sea, va bien. Pero bueno, tentativamente sería en junio. Vamos a ver. ¿Pregunta? Listo, entonces nos vemos. Espero alguna consulta, cuando más consulta hagan mejor. Bueno, perfecto. Bueno, profe, perfecto. Dale, nos vemos. Que anden bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao. Chao. Gracias.